In Lak'ech, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, conócete a ti mismo, a ti misma. Viernes 11 de mayo del 2018. Tenemos el día del caminante del cielo lunar. K.B. Elkin 93. Identificamos los desafíos para ejercer de mejor manera nuestro libre albedrío. Prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Explorando los espacios, estamos en una búsqueda personal. El espacio más importante para prestar atención es nuestro espacio interior, es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El caminante del cielo, ven, es el sello maya número 13. Libera creencias que lo limitan. Está en una búsqueda personal. Diferentes maestros nos muestran piezas del rompecabezas. Pero el camino es personal. Intransferible. ¿Qué nos sentimos cuando exploramos lo desconocido? Sin garantías. Sin garantías. Sin garantías. En lo bello de la vida. Que no sabemos qué va a pasar. El caminante del cielo, ven. Es la energía de Kukulcán. La serpiente emplumada. Es la unión de la tierra con el cielo. Es un puente. Y es a través de la transformación personal de cada uno de nosotras, de nosotros, que se va a dar esta transformación planetaria. El caminante del cielo nos recuerda el explorar, el viajar. Un buen día para viajar. Cuando viajamos y exploramos otros espacios, obtenemos entendimiento. Nos ayuda a expander nuestra conciencia. Si tienes la oportunidad de hacer algún viaje, no tiene que ser lejos. Hazlo. El tono número dos, los dos puntos en maya, es el tono lunar, K. Es la vibración de la dualidad. Con el tono dos, identificamos los desafíos que nos marca la onda encantada. ¿Ve? El humano. Es la dualidad, recordándonos que estamos en una experiencia dual, en la cual para que exista algo, debe existir su opuesto, que es su complemento. El par de opuestos forma el gran todo. El frío y el calor es lo mismo, simplemente diferentes grados. Cada uno, cada una de nosotras tenemos, somos duales. Podemos trabajar nuestra energía en luz, cuando vibramos alto en amor, compasión, paz, armonía. Emociones que nos hacen sentir bien. O en sombra, cuando vibramos bajo en emociones que nos hacen sentir mal. El rencor, la venganza, el odio, el resentimiento, etc. No son malas las sombras. Todos tenemos sombras, sería patológico no tenerlas de alguna manera. Sin embargo, el no reconocerlas controla nuestras vidas. Nos hace reaccionar inconscientemente, en vez de responder conscientemente. La mayoría de las personas reaccionamos a la vida. Sé que no es fácil, me acaba de pasar, ¿verdad? Hablas con personas, te dan información, que sientes que sabes. Y si te dan una, supuestamente un resultado los expertos, ¿verdad? Wow, si es fuerte, uno se puede salir del centro, pero mantenernos en el centro. Lo más importante, mantener esa paz, esa armonía. Nos guía la serpiente Chichán, el sello maya número 5. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. En las zonas arqueológicas la vemos en esculturas, pinturas, grabados, etc. Y la serpiente está relacionada a lo terrenal, a lo material. Nos recuerda que las posesiones, el dinero, no son malos. Nos enseñan que alguien en el camino espiritual debe vivir en carencia, en pobreza, así debe ser. Y se debe dejar maltratar por todos, aceptarlo y es más, le gusta. Eso no es realmente, ¿no? Puedes poseer todo lo que quieras, pero que nada nos posea. El problema es cuando nos apegamos y sentimos que nuestra felicidad depende de las posesiones, de la acumulación de bienes. Sentimos que la vida, el éxito es la acumulación de posesiones. El que más tiene es el que más ha acumulado, es el que más ha logrado. Realmente no es así, entre más conciencia menos necesitas. Realmente, te das cuenta. Los mayas vivían muy simple y tenían un conocimiento, usaban la telepatía, los sueños, etc. ¿Verdad? Podían sentir otras vibraciones, podían sentir otras entidades de otros planos, etc. Porque entre más conciencia necesitas menos cosas, ¿no? Las herramientas no son malas, es cuando nos apegamos a ella. El cuerpo habla, díganmelo a mí, ahorita que he transitado. Es más, hasta ahorita ya me siento bien, gratitud infinita a todas las personas que han mandado todas esas buenas vibras, todas esas buenas intenciones, la oración. Y doy una oración para todas las personas que están pasando por una cuestión física fuerte. Porque el cuerpo habla y tiene que ver con lo emocional. Le recomiendo mucho la biodescodificación. Nos dice mucho, ¿verdad? Y como ciertos asuntos, en mi caso cuestiones familiares, ¿verdad? Que la familia es la prueba más fuerte y prolongada con ciertos miembros de la familia. Y uno lo sufre, siente que no, pero el cuerpo habla y así se manifiesta, ¿verdad? Pero conocernos es por eso que, bueno, lo hice de una manera natural y dije que lo iba a sobrepasar. Y así ha sido, y ha sido gracias a ustedes, pero sé ya que estoy bien, todavía tengo un poco. Es por eso que no hice ni la transmisión en vivo de la onda encantada del humano, porque estaba durmiendo. Como me levanté tantas veces en la noche por varios días, estoy como muy atrasado y finalmente me siento muy bien. Y me gusta cuando me siento bien hacer los videos y todo, ¿verdad? Y bueno, compartir de cómo va el proceso, pero estoy bien y gratitud, gratitud infinita, una gran enseñanza. Entre más fuerte la adversidad, más el crecimiento personal, en verdad. La serpiente, el cuerpo habla, prestar atención, que nos duele, ¿verdad? Y tratar de escucharnos, porque es muy fácil que el analgésico, que el antibiótico y todo, y suprimir los síntomas que nos da el cuerpo, pero así no lo escuchamos. Es por eso, ¿por qué me duele esto? ¿Qué está pasando? Y de esa manera entender y poder sanar las emociones, que es una de las cosas más, más importantes. Amar nuestro cuerpo, cuidarlo, bendecirlo, en verdad. Cuando uno, la salud es lo más importante, en verdad. Si no te sientes bien, o sea, aunque tengas todo y el gran dinero y todo eso, es como que no se disfruta. Entonces hay tantas enseñanzas, especial en esta onda encantada de la tormenta y ahora en esta onda encantada del humano. Estos 13 días, prestar atención a las decisiones que tomamos. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Prestar atención y atenernos, hacernos responsabilizarnos de las decisiones. La mayoría de las personas, las decisiones nos toman en vez de tomar decisiones. Somos muy emocionales, nos cuesta manejar las emociones y las emociones son maravillosas. El conflicto se da cuando controla nuestras vidas, entonces hay que sentirlas, pero no consentirlas. Personalmente soy muy emocional, se han dado cuenta. La siento, no lo contengo, si tengo ganas de llorar, no es como, no, te van a ver, que van a decir que eres débil, no, que sé, no, o sea, pero no me quedo ahí, créanme. Me salgo y luego, luego, pero sí la siento porque siento que querí mucho mi cuerpo por mucho tiempo por suprimir emociones. En verdad. Entonces, bueno. El humano nos recuerda que cada decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. La mayoría de los seres humanos tomamos decisiones basadas en los beneficios. Nada más vemos el beneficio y no nos ponemos a ver el costo y luego sale el costo a flote y hoy es que no había pensado en eso. Ser más conscientes. Cuando nos acercamos a algo, nos alejamos de algo más. Gratitud infinita por su atención. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya, conocerte más. Visita factormaya.com, archivo, pdf y video. Conoce tu propósito, dones, desafíos, tus retos. A través de una sabiduría ancestral que se nos dejó un legado para despertar. ¿Quieres seguirlo? Qué mejor inversión que tú mismo. La mayoría de las personas no invertirían en ellos mismos. Preferirían como en una cena, algo así, comprar. Y cada aquí es su camino, pero para que las cosas cambien. Si invertimos en nosotros, todo cambia. ¿Quieres visitar Facebook? Compartir. Estoy como Kamanik Balam. Gratitud infinita nuevamente por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino. Que el Gran Espíritu siempre lo ilumine. Hayún Hunapú, eva maya, emagó.